¿Ya había conocido a Mauricio? Pau Florencia fue decán de En Familia con Chabelo. Para los que no sabían, estuvo en el programa En Familia con Chabelo y aunque solo tenía entre 12 y 14 años, la verdad es que fue una experiencia bien bonita. Luego de su participación en el podcast de Florencia Guillot, el caso de Pau Florencia generó polémica, ya que se reveló que la influencer de belleza inició su romance con Mauricio Cuevas cuando aún era menor de edad. La entrevista fue dada de baja de YouTube. Sin embargo, usuarios de redes se dieron a la tarea de confirmar que la pareja se lleva 14 años de diferencia, por lo que decenas de imágenes y videos de Pau Florencia se han vuelto a tendencia en TikTok, entre ellos uno que revela que la influencer fue decán del programa infantil En Familia con Chabelo. En el clip se observa a Pau Florencia muy joven en la tómbola junto al señor Aguilera eligiendo el número de boleto que participará en una de las dinámicas del querido Javier López Chabelo. En otra parte del video, la estrella de TikTok aparece junto a un equipo de concursantes vestida con shorts blancos, playera y una boina, mientras luce su larga caballera y sonríe para las cámaras de Televisa. No queda claro el año en el que fue parte del famoso programa infantil, pero la misma Pau Florencia contó la anécdota para sus seguidores en una ocasión y dijo que fue cuando ella tenía entre 12 y 14 años de edad. Mi cumpleaños, pensé que solo iba a salir de princesa, estos eran mis chambelanes. Bueno, mis compañeritos. Para los que no sabían, estuve en el programa de Chabelo y la verdad fue una experiencia bien bonita. Contó la influencer de belleza, quien describía a Javier López Chabelo como un señor que les habla de usted a las jóvenes de decanes, muy disciplinado y buena persona.